Los Ministerios de Salud y Agricultura, Ganadería y Pesca firmaron un convenio con la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimentarios para reducir la cantidad de sal en los comestibles procesados. La disminución de sodio se llevará a cabo de manera voluntaria y progresiva y alcanzará a los productos cárnicos y sus derivados, farináceos, lácteos, sopas, aderezos y conservas. Con estas decisiones políticas que hoy estamos poniendo en marcha, aspiramos a reducir en 6.000 muertes y 60.000 personas que por año quedan con discapacidad. Argentina tiene más del doble, mucho más del doble del consumo de sal por día. Esto nos está haciendo daño, esto nos está enfermando, hay que ver de disminuirlo. Y solo no podíamos, necesitábamos de la industria. Y ahí, yo repito, la generosidad, la comprensión, la concientización, esta vocación de servicio de la industria, de sumarse a ayudarnos, a darnos una mano. Que esto presentado en el mundo, Argentina tiene un valor agroecológico, ecológico, alimentario diferencial por su posición geográfica. Y este concepto de sumarle calidad de vida, nos suma a los productos argentinos una identidad diferenciada. No solamente estamos contribuyendo a mejorar la calidad de vida, sino que estamos contribuyendo a posicionarnos con una nueva conciencia nacional de revalorizar la calidad de vida de los argentinos, que es el certificado de calidad de los productos nuestros en el mundo. Este es un día muy importante para la salud en la Argentina, en la cual estamos poniendo en marcha una propuesta en el marco del plan agroalimentario argentino, el plan 2020, de disminuir progresivamente el consumo de sal en la Argentina. Esto va a ser una reducción paulatina, va a ser una reducción gradual, que se va a ir dando año tras año, hasta llegar al año 2020, en el cual esto cumpla a nivel internacional con las sugerencias y las recomendaciones de los organismos internacionales y de la academia en la Argentina. Esto es consumir menos de 5 gramos de sal por día. Nosotros hoy producimos alimentos para 450 millones de habitantes del planeta y nos hemos propuesto para el 2020 llegar a 650 millones de habitantes en la alimentación. Este es el certificado de calidad de nuestra producción en materia alimentaria.